Yeah, es el Spa MC, es el 2015, espero que esto te sirva de algo va, es cierto, el amor duele, duele bastante, pero tampoco, es para tanto, hay que saber, hay que saber, por quien llorar, por quien, por quien no, hay quienes no valen la pena, dime te sientes fatal, por quien no te quiere, de amor y cariño, no se vive ni se muere, no es una enfermedad, así que para de llorar, hay mucha gente más, con problemas de verdad, que luchan por seguir, luchan por sobrevivir, y tu por falta de cariño, no paras de sufrir, ahora te pregunto, crees que tiene sentido decir, sin él, sin ella, ya no sigo, ya no vivo, es cierto, El amor duele bastante, pero dime como es que lo hacías antes, con esa persona conociste el amor, ahora viste lo que es dolor y decepción, y eso fue, o tal vez, confundiste el amor con el querer, recuerda que esto es de dos, no de uno ni de tres, si te falló, deja ya de llorar, que en este planeta hay miles que te pueden valorar, Es cierto, el amor duele, duele bastante, pero tampoco, no, es para tanto, es para tanto, hay que saber, hay que saber, por quien llora, por quien, y por quien no, hay quienes no valen la pena, Dime cuantas veces te han decepcionado, dime cuantas veces te has levantado, dime también cuantas veces has fallado, sumalas y claro, que tendrás el resultado, y no, 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 no eres inmortal, ya te dije que esto no es una enfermedad, Pero es verdad, que te quieres morir, que sin esa persona, ya no puedes seguir, porque, se terminó, tu cuento de hadas, hoy estás mal, y en unas semanas, como si nada, recuerda tu felicidad, siempre es primero, el dolor del amor, solamente es pasajero, y dime si acaso, es que yo miento, Y de todo esto, juro que, me arrepiento, pero si te fallo, jugo, decepciono, solo pierdes tu tiempo, y espero que esto no se quede en el olvido, sino el tiempo perdido, aquí será el mío, y tampoco le eche la culpa a Cupido, un niño en pañales que ni siquiera existe, por amor, por amor te sientes triste, pero no es para morirte, no es para tanto, así es que no digas esas palabras, Y esto va con dedicación, pero no hace falta decir nombres, y en verdad espero que de algo te hayas servido, si no hay tiempo perdido, aquí será el mío, es el S.P.A.N.C. Es cierto, el amor duele, duele bastante, pero tampoco, es para tanto, hay que saber, Hay que saber, por quién llorar, por quién, y por quién no, hay quienes no valen la pena